hoy les voy a enseñar cómo hacer su propia bolsa de dados y vamos a empezar con un rectángulo de tela en este caso uno de 20 x 16 centímetros cualquier que te dé la que tengan a mano siempre y cuando no sea muy finita también van necesitar agujas de coser de cualquier medida realmente hilo que tiene que ser del mismo color que la tela yo estoy usando uno negro para que se note en el vídeo pero siempre cosan con hilo del mismo color una tijera para cortar la tela y el hilo algún tipo de cordel cinta o cordón para cerrar la bolsa y alfileres si no tienen alfileres pueden usar palitos de madera como uso yo o si no estos clips para papel que no sé cómo se llaman pero que yo siempre tengo dando vuelta también pueden hilvanarlo eso ya está a gusto de cada uno yo voy a empezar enhebrando el hilo porque no tengo máquina de coser si tuviese máquina de coser esto se hace en dos minutos pero no tengo así que les voy a explicar cómo coserlo a mano esta técnica me la enseñó mi vieja y es agarran el hilo lo doblan al medio enhebran las dos puntas por la por el ojo de la aguja y les queda un rulito en el medio esa ese si voy a decirle rulito no no sé cómo se llama eso pero eso reemplaza a tener que hacerle un nudo al hilo después van a alinear las líneas blancas estas que yo marqué se tienen que asegurar que estén perfectamente alineadas y que no se vayan a mover cuando lo van a estar cosiendo sino la bolsa le va a quedar chueca acá es donde entran en acción los alfileres si los tienen y si no los tienen cualquier otro tipo de cosa que sujete a la tela para que la tela no se mueva mientras lo están cosiendo para coser yo voy a usar el punto atrás porque es el único punto que se hace no también sea el punto ojal no importa el punto atrás es un punto de costura que es bastante fácil de usar y que se hace primero lo que van a hacer es pasan la aguja y ven como la aguja pasa por ese rulito que les quedó bueno así se hace el primer punto y con eso se ahorran tener que hacerle un nudo es más fácil o práctico que hacerle un nudo al hilo no sé pero es la forma de coser que yo tengo y es la única que he usado y es lo que me sirve así que lo hago después el punto atrás se hace primero se marcan un punto común y corriente después ponen un par de milímetros más para adelante la aguja y lo cosen para atrás ven pasa un poco para atrás y después la punta de la aguja un poco más para adelante y el punto siguiente va a ser exactamente lo mismo la punta de la aguja entra en el punto de atrás y sale un poquito más para adelante y así repiten todo el proceso esto no es un canal de costura es un canal de rol supuestamente así que no les voy a mostrar cómo se cose todo esto y de nuevo si tienen máquina de coser es mucho más rápido así que vamos a usar la magia de la edición para ahorrarnos todo este paso y ya está cosido ahora lo que van a hacer es ya que tienen una base y tienen un lado cosido el otro lado es el pliegue de la tela así que no necesitan coserlo van a coser la boca de la bolsa yo le dejé más o menos un centímetro de espacio entre él entre la línea blanca y el borde de la tela porque mi cordel no es muy ancho que digamos si ustedes tienen un cordón más grueso denle más espacio ahí porque ahora vamos a coser este lado el borde ese de la tela para hacer una canaleta por donde va a estar pasando el cordón y de nuevo magia de la edición ya está cosido ahora lo que vamos a hacer es primero bueno voy a dar vuelta a la bolsa para que quede bonito porque esto es el lado de adentro de la bolsa en realidad sí pero lo que vamos a estar haciendo es pasar el cordón por adentro de esa canaleta que cosimos recién yo renegué muchísimo haciendo esto porque elegí tiento de gamusa de una pulsera que tenía dando vueltas en mi casa que ya sea muchísimo que no usaba y dije bueno vamos a usar esto el tiento de gamusa queda muy bonito pero es rugoso y pasarlo por adentro de la tela que encima yo no calculé que iba a ser tan rugoso y tan difícil si hubiese sabido y se deja dejado un espacio más grande pero yo le calculé a ojo y bueno estuve como 40 minutos pasando ese cordoncito por el agujero para hacer el agujero simplemente es romper la tela en las dos puntas puede ser con una aguja que sea bien gruesa de esas tipo para matambre o si no con la punta de la tijera como estoy haciendo yo puede ser un cuchillo puede ser un destornillador puede ser cualquier cosa filosa que tengan con la que puedan hacer un agujero en la tela que no sea muy grande el agujero porque si se les rompe después se les va a descocer absolutamente todo así que háganlo con cuidado si ven que se les deshilachó mucho el borde que rompieron pueden ponerle la gotita o un poquito de plasticola para evitar que el hilo se siga deshilachando y de nuevo vamos a pasar el cordón gracias a la magia de la edición se van a ahorrar mis 40 minutos de sufrimiento si yo hubiese usado un cordón común y corriente como los que se usan en las capuchas de los buzos que es uno plástico mi vida hubiese sido mucho más fácil si hubiese usado cualquier cosa que sea más sedosa digamos más resbaladiza no hubiese renegado tanto pero lo que tiene de bueno el cordón este de gamusa el tiento de gamusa es que no se va a escapar jamás la bolsa va a quedar perfectamente cerrada para siempre ahora esta pulserita venía con unas bolitas de metal que se usan para cerrarlo es simplemente una bolita gruesa por la que pasan las dos puntas del cordón y con eso se regula ahora bien estas bolitas tal vez la puedan llegar a conseguir sueltas en una mercería o en alguna tienda especializada no se los puedo garantizar porque yo cuando los compré lo compré por peso porque yo hacía billutería entonces necesitaba comprar medio kilo de estas bolitas si no tienen una pulserita igual a esta pueden simplemente hacerle un nudo a las en los dos extremos si tienen un cordón que sea medio plástico con un encendedor queman la punta de los nudos para que no se deshilache y con eso lo regulan si porque yo entiendo que esto tal vez no sea tan fácil de conseguir en todos los lugares pero es la parte menos relevante digamos porque solamente para cerrarla esta pulserita por ejemplo venía con tres bolitas las otras dos bolitas son para evitar que la bolita más grande se escape tal vez si van a un local de billutería o en una feria puedan llegar a encontrar a alguien que vende también este tipo de pulseras que la pueden aprovechar pregunten tal vez a alguna parienta si tiene billutería dando vuelta que no use tal vez incluso un collar a veces algunos collares vienen con con cordones entonces pueden usar un cordón de una zapatilla vieja que ya estén por tirar lo aprovechan es lo de menos esto ya es un detalle de color este método con las bolitas es súper práctico porque permite que se cierre y se regule sin hacer mucho mucho drama ahora bien en esta bolsa de tela que era de 20 centímetros por 16 centímetros de ancho entran 6 sets de dados que son todos los sets de dados que tengo tal vez entren más pero no tenía más para experimentar y en la forma en que se cierra la bolsita que es ajustarle la boca para que no se salga nada y cerrarlos por completo por completo con la con la bolita es re práctico porque no se escapan yo lo estuve zarangueando y ni siquiera intentó abrirse así que bueno este fue mi súper micro tutorial sobre cómo hacer una bolsa de tela si ustedes van a hacer sus propias bolsas tenemos un canal de disco tenemos instagram sáquenle fotos suban fotos me encanta ver todas las artesanías que hacen ustedes porque siempre encuentran una forma de mejorar lo que yo hago así que compartan todo lo que hacen que me encanta verlo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo